Miles de personas originarias de diferentes puntos del país se concentraron en el anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones para recibir su título de propiedad, una deuda que el Estado acarreaba desde la reforma agraria de 1980. Familias de familias campesinas, este es un día muy especial. Después de tantos años de espera, uno de sus más preciados sueños se hace realidad. La entrega de títulos de propiedad es la ejecución de la tercera fase de la reforma que se denominó como la tierra a los que trabajan, cuya ejecución fue detenida por la guerra civil de los años 80 que se prolongó por 12 años. Con la certeza jurídica de la tierra que habitan y trabajan, desde hoy podrán estar tranquilos y seguros que nadie podrá quitarles lo que por derecho les corresponde. Según datos del gobierno central, en los dos años de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén han sido entregadas más de 19.000 escrituras. Para El Noticiero, Adriana González.